Música Agentes de la Subdirección General de Prevención del Delito de la PNC realizan charlas sobre el respeto entre estudiantes en el Instituto Gómez Carrillo donde prestan seguridad a los alumnos con el propósito de evitar el acoso delincuencial indica Alma Ninet Soto, directora de dicho establecimiento La verdad es que ha sido un cambio muy favorable porque eso da mayor seguridad al instituto ustedes saben que por el área donde se encuentra es un lugar muy accesible a que sucedan situaciones que nos salen fuera del control y eso nos ha ayudado a prevenir en muchos casos y a darles la atención cuando ya se ha generado el problema La verdad es que es de mucha ayuda porque en cualquier contratiempo así como que no se sabe uno nunca sabe lo que puede pasar pero ellos ya están ahí cuidándonos protegiéndonos en cualquier cosa que pase y hay una autoridad que pueda responder por nosotros El plantel educativo Gómez Carrillo cuenta con 2.500 alumnos en las dos jornadas educativas donde atienden seis elementos de la Subdirección General de Prevención del Delito de la PNC quienes se ocupan de dar charlas de prevención relacionados al consumo de drogas como evitar el ingreso a las pandillas, violencia, además de realizar recorridos de seguridad dentro del instituto El policía en su momento tiene que ser un maestro, tiene que ser un consejero y al mismo tiempo tiene que ser un aplicador de la ley Significa que tiene que trabajar esos tres conceptos durante su estadía en el centro escolar desde que abren las puertas del establecimiento hasta que se cierra el portón de salida, hasta que se vaya el último alumno Esto para garantizar la seguridad de ellos Desde 2017, los elementos de la SGPD ingresaron a apoyar a los maestros con temas de pandillas, extorsión y drogas Para este año, los principales problemas han sido minimizados por el ingreso de los agentes de prevención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!